El pensamiento de Artyon ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman, puedo oírlo Abre esto Espera, parece que alguien selló las puertas en el D6 Sí, en la exposición Está muy bien cerrada, tenemos que romperla ¿Qué es eso? Ni gente, están dentro Durmiendo Increíble Mira esto, están hibernando No está solo Tengo que despertarlos, es hora de que vivan Iremos todos allí ahora Abriremos la puerta si podemos Hay muerte Cerca En todas partes Pero les despierto O estaré siempre solo Escucha Ayúdanos Y te ayudaremos Lo haré ¿Qué hay que hacer? Tengo que despertarnos Habrá que improvisar ¡Eh! ¡Despertad cabrones! Coronel ¿Puede abrir la puerta donde acaba la línea de los jardines en el D6? ¿Tiene el código? Tengo todos los códigos del D6 Pero no prometo nada Hazlo Los ayudará en la polis si abres Lleváoslo entonces y contadme de camino Si me convenzo de que ayudará Abriré la puerta ¡Seguidme! Él no está solo No es el último Entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente Para liberarlos y despertarlos Ha accedido a esperar un poco más Primero Intentará ayudarnos Si llegamos a la conferencia El oscuro podrá examinar los pensamientos de Moskville O los del mismísimo Corbett Tal vez pueda obligarles a detener esta locura Es nuestra última oportunidad Martíum Ya sabíamos lo de Octiabrascaya por Khan Y nos enfrentamos a Moskville Pero él no intentó ni siquiera desmitirlo Dijo que por pura casualidad su escuadrón de defensa química estaba de pruebas por aquí Y que a pesar de algunos sacrificios pudieron acabar con el brote epidético Si no, se habría extendido por todo ¿Qué se puede decir? Hasta yo habría hecho lo mismo Pero, coronel Fue el Slitsky, su agente, el que robó un contenedor con el virus del D6 antes del brote ¿Y qué? Además de Artyom No quedan testigos vivos ¿Quién creerá a la orden? Ahora tenemos el D6 ¿Y qué si nosotros liberamos el virus? Pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa ¿Podríamos hacer que Moskville? ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército Somos menos de 100 combatientes ¡Sí, señor! Moskville se ha preparado para la guerra Pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del D6 Puede que acceda a la paz ¡Todo verde! Y tenemos que hacer lo que sea Para conseguir ese acuerdo ¡Moxkville! ¿Cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corbuth Y mientras habla Las fuerzas de Corbuth os rodean Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¡Se acabó! Vamos al salón del consejo ¡Seguidme! Permiso para informar, coronel Denegado Envío urgente para el comandante de seguridad del D6 Alerta máxima Ordena a Korneyev que proceda con... Él ya sabe lo que hacer Dios Espero que funcione Por la costa de la riqueza del Bunker Ha resuelto nuestras diferencias Por lo que he ordenado Encierro de la operación El Dorado ¡Por el Imperio! ¡Suave! 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 Y para resumir los procedimientos oficiales Llamo al líder de la línea roja El camarada Moxley Camaradas No dudaré en usar estas palabras Queridos amigos También consideramos Que el movimiento de Dios Prepárate Artyom Quédate cerca del pequeño ¡Hurra camaradas! ¡Que haya paz! ¡En nombre de nuestros hijos! ¡Mientes! ¡Khan! ¡Te has vuelto loco! Sé lo que hago Solo confía en mí Solo esta vez ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos, retiraos! Artyom Pequeño ¡Vuestro turno! ¡Vuestro turno! Camarada Moxley Apóyame en esto O puede que Salgan a la luz Algunos detalles inadecuados Sobre la muerte de tu hermano Escuché una conversación Entre tu hermano Y su consejero Acerca de la amenaza Que supones Y cómo acabar con ella ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado Cree que le derrocarás Está loco del top Del top Le voy a echar una buena Solo unas palabras No le impedirán asesinarte No Tienes que atacar antes Maxime Hermano Me alegra que arregláramos las cosas Era una pelea estúpida Tomemos algo Claro ¿Qué? Tratamiento silencioso ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? Fue tu culpa Fue tu culpa ¿Quién me quería muerir? Corbuck te ven Y ahora me tiene agarrado por las pelotas Por tu culpa Lo siento Lo siento Mucho Hermano Sé que no tengo perdón Pero aún así ¿Qué estaba hablando? ¿En alto? ¿En alto? ¿En alto? ¿En alto? ¿En alto? Así que me has dado algo Igual que yo le di algo a mi hermano Sí Lo hice Lo empeneré Yo Pero Corbuck Soy idiota Creí que quería salvarme Pero solo quería poder Me agarró por el cuello Y ahora Está irrumpiendo en el T6 Y está también el virus Si cae en manos de Corbuck Es el final Pero tú mandas ¡Orgénales! Dí al ejército que vuelva Detendlos aunque sea Consigue tiempo para un acuerdo Aquí ya no hacemos nada ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡A la plataforma! ¡Cooter! No pienso dejarles el T6 ¡Seguidme! ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 No soy un hombre de discursos, pero ahí va eso. Sois los soldados más delicados y valientes del metro. Cada uno de vosotros vale por cinco rojos. Solo tenéis que realizar el trabajo para el que estáis entrenados y todo irá bien. ¡Sparta! ¡A luchar! ¡Sparta! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos que marcarse! ¡Estamos en foco y avanzado! ¡Vamos! ¡Fuera de los heridos! ¡Desaltaremos así un cuarta de maseritos! ¡Fuera de los luônos! ¡Fuera de superación! ¡Gracias! 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 ¡Los tanques! ¡Gracias! 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 ¡Segunda vez la sona! ¡Gracias! 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 ¡Ah. ¡Suscríbete! ¡Se retiran! ¡Hemos ganado! ¡Les hemos derrotado! ¡No logramos! ¡Con los comandos no se juega! ¡No os pongáis gallitos! ¡Siguen siendo peligrosos! ¡Informe de situación, sargento! ¡Colonel! ¡Los seguidos están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación! ¡Bien, niño! ¡Reacupaos y preparaos! ¡Lo intentarán de nuevo en cualquier momento! ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buen trabajo, todos! Escúchame, por favor, no hubiéramos llegado a esto, pero lo hicimos. La instalación va a ser demolida. Di las órdenes en Napolis. Ahora que hemos perdido el C-6, nuestra única opción es destruirlo. Cuente con nosotros, señor. Total, nadie vive eternamente. ¿Qué coño es esto? ¡Mierda, puta vez! ¡Asegurad el perímetro! ¡Cubrid las salidas! ¡Atentos, hombres! ¡Ahórrate las palabras, Kirillov! Aquí solo hay espantanos muertos. ¡Me siento como Terges! ¡Qué desperdicio más imperdonable de hombres y recursos! ¡Tantos soldados perdidos! ¿Por qué? ¿Por la polis? ¿El consejo? ¡Bien! Todo limpio con el fuego de la revolución. ¡Qué agradable sorpresa, coronel Miller. Lo que queda de ti. Artyom, es la hora. ¿Y ese quién es? ¡Ah! El joven con recursos. Dime, Artyom. Salvador del metro. ¿A dónde vas? ¡Ya tengo algo! No tengas miedo. No hay nada que temer ya. ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Gracias! Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro ¿Mi papá era valiente? El más valiente Porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos, a un lugar seguro Pero prometieron volver No, no, no No, no, no No, no, no No, no